Necesitamos el trabajo de todas las participantes en la medalla Sor Juana. Sin embargo, yo sí quisiera comentar que el dictamen desde ayer se trabajó, desde ayer se comentó, se ha venido trabajando con anticipación en esta comisión para tener un dictamen hoy. Las opiniones no son vinculantes al dictamen, el dictamen puede ir con o sin la opinión de otras comisiones. Entonces, no tengo inconveniente que se haga un receso para que se hagan las consultas necesarias. Sin embargo, sí hay un trabajo por medio que hizo la Secretaría Técnica de estar consensando con los integrantes de esta comisión y con la Junta de Coordinación Política del Presidente para que se pudiera dar un dictamen en el día. Gracias.